Es un placer para mí estar en este bellísimo pueblo, en este bellísimo Cantón de Torreano. Es mi primera vez aquí. Yo soy Irunda de la Juela, entonces este calorcito yo me siento como en casa, la verdad. Y les voy a compartir unos poemas de mi autoría. El primero se llama, Porque nací mujer. Me dieron sueños de trapo, casitas con ventanas de vidrios afilados que cortaron mis ilusiones en pedazos. Me enseñaron a hacer de mis cuentos de hadas dos copas de leche templada, esperando su inevitable desdén. Mi madre me enseñó a digerir las tristezas y los dolores junto al arroz y los frijoles, a no decir verdades incómodas y a no negarme al dador hipócrita. Porque nací mujer, me han dado los diálogos de mis actos, y el vestuario, y el escenario. Pero no por haber nacido mujer, voy a limitarme a ese teatro. Este se llama declaratoria inusual. Los que dicen que la belleza no viste talla grande, son los mismos que culpan al colesterol de todos sus pecados. Pero mi pupila no generaliza tentaciones, ni digiere estereotipos. Yo sé que la piel no hace diferencias, por eso nos cubre los ojos. En braille Hoy quiero amarte en braille, clausurar mis vitrales contaminados de rutina, olpatear tu instinto refugiado a mis hombres, saborear el encuentro de nuestros verbos, dejar en libertad a mi aliento gastado en mentiras, y convertirnos en un nuevo lenguaje, donde el único sinónimo de felicidad que exista sean mis lágrimas. Y culmino con este que se llama Orígeno. Ha nacido una diosa en mí, ha encarnado en mis lípidos, ha encendido mis huesos, ha fundado un nuevo cosmos en mi vientre, ha desplegado sus alas al oriente, ha nacido una diosa en mí. Gracias. Gracias.